Continuamos con Lucas Andrés, Sequeira y Leonardo Alberto Vidal. Ellos vienen desde Argentina. La nena tiene el cuarto para ver si es verdad. Si ella lo tiene como quiero yo. 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 Si ella lo tiene como quiero. Si ella lo tiene como quiero yo. Fuerte el aplauso para ellos desde Argentina